Yoyoyoyoy muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a abrir un par de casitas de Toilet Tower Defense tengo una cosa que deciros se me borró la cuenta eso no es bueno pero y tuve que conseguir unas cuantas unidades más y ya he conseguido alguna cosa voy a intentar a ver si puedo recuperar mi cuenta y si no pues cerraré esto y voy a abrir un par de cajas vale ahora a ver que me toca vale me ha tocado este el legendario que no es muy grande bueno pero lo que hay y ahora voy a abrir esta vale a ver me ha tocado esta que es de Farmer no esta mal pero es un poco mal y ya pero al menos tengo Farmer para esto y bueno voy a equipar y ya tengo unas cuantas unidades más y a ver si puedo hacer algo voy a intentar jugar a con un suscriptor aquí a el modo de lápiz vale así que empezamos y y y chavales me acaban de regalar estas unidades estas unidades de Drillman y y y y y y y y a ver y y y y y ahora vamos a ir aquí vale tengo que esperar al suscriptor a ver si a ver aquí tenemos el pase y tenemos todo esto aquí está el nuevo Drill Dragon y aquí hay impulsos pero no tengo ninguno porque vale Anja de Maestro tenemos aquí el Drillman el Great Rappin Drillman Liger Drillman Dark Drillman Artmoid Drillman y el Chef Drillman bastante bien pero no tengo de esos así que como tengo taladros tendremos que y luego y y a ver vamos a hacer una pausa en este vídeo y ahora nos vemos y y aquí estamos chavales en el modo de los Drill voy a colocar voy a colocar este aquí y y bien es bastante fuerte este es uno común y hace 3500 en segundo nivel así que bastante bien y a ver tampoco es que tengan mucha vida los Toilets hay que voy a poner auto skip y voy a colocar este que es un poco mejor vale vale y por último creo que voy a colocar creo que voy a colocar al de 350 vale vale y y y y y y vamos a ver Gracias. Ahora la mejoramos. Esta la mejoramos también, la voy a mejorar otro nivel y esta también la voy a mejorar ¿vale? ¡Gracias!